¡Festellate como campeones! Porque Milano no es Milano ¡Italia es Milano! Y a este video de noticias y también a este canal de Papuchos Que bueno, dentro de muy poquito les traigo Vlogs épicos en 5 días En Champions League contra el Brujas en San Siro Y en unos 15-20 En el Santiago Bernabéu Contra el Real Madrid Y bueno, vamos con la información Señores, tenemos lo muy bueno del estadio Y es que informa Cacho Finanza Que este pedido de Pues parar el tema del estadio Por parte de la WWF Ha sido denegado O sea que sigue para adelante el proyecto Y que realmente después de tantas Peticiones y movidas Para parar el tema del estadio Pues todo ha venido rechazado Y sigue todo viento en popa Por lo cual, pues bueno Yo veo el proyecto gente Como en cuanto a la creación del estadio Permisos y todo esto Burocracia Lo veo imparable Creo que a día de hoy ya no hay nada Que te pueda hacer parar esto Porque ya está todo muy aprobado Y lleva tiempo esto trabajándose Para que sea así Y realmente ahora mismo Creo que no es la duda De que si se va a hacer o no Para mí la duda es de cómo se va a hacer Si va a hacer con el Inter O si va a hacer solo el Milan O van a venir más inversores Creo que es ahí donde hay la duda Pero creo que a nivel de si se va a hacer o no Creo que ya no hay dudas Porque está todo realmente que puesto Para darse Y seguramente que se va a dar Ya que literalmente ya no hay nada que lo impida Calcio de Mercato.com informa que el Milan Y también otros equipos italianos como el Napoli Sigue siguiendo de forma muy cercana Al jugador argentino Nico Paz Que pues bueno Dio una asistencia a Messi Hace poco con Argentina Y que bueno Sabemos que el Madrid tiene el 50% De sus derechos Y bueno Es un jugador gente Que la verdad No lo conocía antes de que llegara al Como Y lo he estado viendo pues este año Y es una barbaridad de jugador Tiene una pintaza increíble Y bueno Ojalá que el Milan pueda ficharle Creo que no sería muy caro Su ficha a día de hoy Para mí que es una gran inversión Y que aparte ya está siendo probado en seriedad Que no es como un fichaje de estilo De Getelares Que venía de una liga más random Sino que está jugando aquí Así que realmente Me encantaría este fichaje Y que creo que Es poco probable Pero aún como está todo tan Fresquito Ahora es cuando está saliendo Y despuntando Pues puede ser posible Ya que aún seguramente No tendrá una tasación Súper alta Como puede tener O tendrá seguramente Uno o dos años El Sport también informa Que Milan ya está listo Para cerrar el contrato A mañana De su renovación Lo quiere ya Finiquital Por cuatro años Y cinco millones de euros Por temporada Por lo cual Me quedo bastante contento Y esperando ya que sea oficial Mañana es una pieza Full mental de este Milan Probablemente Lo que sea que llegue Después de él No va a ser mejor Así que por eso También creo que Hay que mantenerlo También porque Pues bueno Es un portero de máximo calibre También siendo Utilidad con Francia Y que pues Si está bien Como está actualmente Es un portero Que te llega a partidos Y te marca la diferencia Así que bueno Contento por esto Y realmente Que como he dicho Gente Yo nada más lo cambié El día de hoy Por Vicario Que es el único Que aparte Ser italiano Me gusta mucho Como portero Pero si no es Esa opción Creo que Quedarnos con Mañán Es la opción Correcta Y la que más Nos cae bien Para nuestro Mejor futuro También Cachemecato.com Informa que la alternativa A Teo Hernández Aparte de ser Una de ellos Parisi Para hacer su recambio También Otro nombre Que vuelve Es el de Petzela Este jugador Que también está jugando En el Empoli Y bueno La verdad que me quedo Más con Parisi Que con Petzela De una cierta edad Ya Y si es verdad Es el recambio de Teo O sea Tampoco tiene mucho sentido Que un joven Sea recambio de Teo Como pues Parisi Porque lo van a Digamos a quemar un poco No va a jugar mucho Pero bueno No sé Creo que Preferiría A un tipo de mediana edad Que a lo mejor Pues bueno Pueda ser Un buen recambio para Teo Es verdad que Teo juega casi siempre Pero creo que está bueno También tener fondo armario Y ahí como ahora Por ejemplo No estará Que juegue Terraciano O cualquiera que vaya a jugar No nos genera Demasiadas confianzas Mate Moreto También nos baja un poco De la nube De la ilusión Y es que dice que Entre los posibles equipos Que se lleven a Jonathan David El Milan Pues no es parte de ellos No es uno de ellos Y bueno Me la baja la verdad Porque o sea Siendo un jugador Gratis Que está rindiendo muy bien Y que el Milan lleva años Hablando de él Pues me sorprende Que no sea una opción Porque justamente Es un perfecto jugador Para lo que el Milan Le gustaría fichar Así que bueno Veremos si al final Esto se confirma Mate Moreto Es una muy buena fuente Del Milan Pero bueno Veremos Creo que No sé Me sorprende Me sorprende Que no sea posible Para el Milan Sobre todo porque No es que tienes Adelanteros Que están Haciendo goles Cada partido O que tienes A un Lautaro Tienes a Morata Que tiene una edad Y tienes a Abraham Que te ha cedido Por lo cual creo que No sé Hasta que no Lo vea Que vaya a otro club No creo que Malpensa Se habla poco Jugar también Jugar también Aparte de 8 Como 10 Y bueno Creo que está bien Creo que es obvio Que al final Se siente muy cómodo Jugando en un 4-3-3 O algo por el estilo Pero el Reinders Es un jugador Que necesita Cierta cobertura atrás Jugadores del perfil De lo mejor Por ejemplo De Sears Que eran más Predispuestos A la zona ofensiva Y que con alguien Atrás Como Mbrosini Como Gattuso Que te hagan Un cierto trabajo sucio Pues brillan más Y hacen que pueda ser Obviamente Una mejor versión Del mismo Vamos con el once Que el Milan Podría que te oirese El día sábado Y que también Pues bueno Ya dicen Un análisis de este Tema aquí en el canal Para que lo puedan ver Antes de este video El once será Mañani, Tomori, Gabia Emerson Royal Y Terraciano en la defensa Terraciano porque Teo Está suspendido Como sabemos Hemos hecho expulsar Con la referentina Rangers y Fofana Al medio de campo Línea a dos Con abiertos por las bandas Publicity Chile Leao Arriba el doble nueve Con Abraham Y el papichulo Álvaro Morata Y bueno Está bien la verdad Me veremos como Se hace partido Que igual ya he realizado Bastante este tema En el video anterior Así que vayan a verlo Y dejen también un like Ahí también Papuchos Tenemos también La palabra de Rafael Leao Cuando estaba en Portugal Que comentó que Pues cuando juego Con Portugal Siento la confianza De todo el mundo O me siento más Como que con la confianza De la gente Como que más apoyado Y bueno al final No sé Me parece que son Algunos lo han interpretado Como que dice que Esto en Portugal Pero que no lo tienen en Milan Y al final Bueno es verdad O sea lo hemos visto Muchos momentos Últimamente Que callando bocas Que haciendo que la gente Se calle Que tweets Y que no sé qué Al final pues bueno Hay gente también Que entender que Su estatus en Portugal Es muy diferente Al que tiene en el Milan O sea en Portugal Es uno más O sea después de Cristiano De Bruno De Bernardo O sea no es para nada El crack de la selección En el Milan Es el 10 Por lo cual también Es normal que tenga otra presión Pero bueno al final Creo que a lo mejor pues Necesita madurar también En ese aspecto Y sobre todo Pues convertirse En lo que Su calidad Y su momento Le hace Y le puede permitir Massimo Ambrosini También comenta Unas cosas interesantes Sobre la mirada actual Y sobre el tema De la capitanía Y pues comenta Que el capitán Del equipo Tiene que ser Nada más uno No me gusta Que se esté Pues moviendo De un lado para otro La cinta de capitán Las jerarquías Tienen que ser claras Y el capitán Tiene que ser Nada más uno Y bueno Eso es lo que dice Ambrosini Lo comparto bastante Un tipo que ya también Ha sido capitán del Milan Y bueno Es algo que ya Yo también he dicho Pues en los últimos tiempos Y me ha seguido Sabes que lo he dicho Y que lo comparto Creo que Es obvio y evidente Que el capitán Tiene que ser Uno A lo máximo Dos Pero creo que Que hayan cinco o seis Y que vaya de aquí para allá La cinta No está bien Hace confusión Y sobre todo Creo que No representa El capitán De un equipo El que lleva la cinta Sino el que es el capitán Y el grupo Lo reconoce así Por lo cual creo que El Milan tiene que contarlo Ya que No tiene sentido Hacer lo que estamos haciendo El día de hoy Y por último Tenemos lo mejor De todo El mundo Al año Del momento Gente Porque por fin ha vuelto Pitar al Milan Lo va a hacer En este próximo partido Contra el INES Ya es oficial Que según Milan News Kifi Será el Árbitro Mejor dicho No el portero Sino el árbitro De este Milan Contra el INES Y bueno Para quien es Verdadero Fan del Milan Día a día Saben muy bien Quien es Kifi Que sabe que Cuando jugamos con Kifi Kifi siempre ganamos Y que teníamos tiempo Que no nos pitaba Más que creo que La temporada pasada Ni nos pitó Kifi Ningún partido Porque saldaba De que bueno Justamente Con Kifi El Milan Que siempre le va bien Y bueno Al final Obviamente Lo digo como bromas A medio igual Quien nos pite Pero bueno Obviamente Si tenemos un buen Récord con este árbitro Pues que venga La verdad Sobre todo Un partido contra el INES Que siempre se nos complican Y nos sacan empates O inclusive Victorias en casa Y vamos con saludos señores Saludos para los que Me han seguido en Twitter Y que también me han dado like Y todo esto A Cabo Rosonero Cabo solo para ti Para Tireban Para Eduardo Para el Dari Rosonero Y para Italo Costa O sea para todos ustedes Y si quieres Como siempre Se lo quieren en el canal Se ven en mi Instagram Que es tipo yo Y bueno gente Súper contento Por las noticias Porque ya por fin Viene el fútbol Vuelve Y aparte también Vamos a meter una seguidilla Desde mañana ya Que es el día previo A miro no viene ese Hasta el partido Contra el Cagliari De locos Siete partidos Creo que en Tres semanas No En cuatro semanas Por lo cual va a ser Muy intenso Incluidos Vlog contra el Brujas Aquí en Milán De Champions Y luego Viaje a Madrid Para el Milán Contra Madrid Partido Picardo Que tendremos aquí En el canal Con un montón de contenido Epic Vlog Directos Va a ser una locura Así que como siempre Atentos al canal Gente Sobre todo dejando ese like Que ayuda un montón Y que no tiene ni idea Cuanto más que la diferencia Que lo dejen A que no lo dejen Y poco más gente Se los quiero un montón Nos vemos como siempre aquí En un nuevo video Papuchetes ricolinos sensuales En Pipo York